de Tecondo del Guaviare y hablamos con él básicamente sobre un tema específico. Hace días conocimos que tres deportistas del Guaviare estarían en Costa Rica en un campeonato internacional sobre esta disciplina, pero luego conocimos de que los tres no lograron asistir. Hablamos con él y nos comentó las razones y los motivos del por qué no fueron a este evento internacional. Un saludo Juan Carlos para usted y toda la audiencia de este importante medio de comunicación. Juan Carlos, lo que siempre se ha venido viendo en el deporte colombiano, los muchachos que ganan su desempeño deportivo competitivo, el derecho, la participación, en este caso era un evento panamericano, ranking panamericano organizado por la PATU, que es la PATU, la asociación panamericana de Tecondo, para que todos los tecondos lo identifiquemos, hago la comparación, como la Colmibol en el fin. El gran problema, el gran problema de todos los Juan Carlos es la falta de recursos, la federación, las categorías inferiores, como es la categoría cadetes que va hasta los 14 años y la junior que va hasta los 17 años, que era donde estaban nuestros deportistas, pues ellos lo que hacen es avalar a los deportistas que ven con nivel, con un excelente desempeño competitivo y ya pues la liga gestiona los recursos para poder participar en esos eventos. Es muy importante esos eventos, Juan Carlos, porque es la puerta, es el trampolín para ellos llegar a la élite, que ya son los mayores de edad, en donde ya el gobierno, ya el ministerio, el Comité Olímpico Colombiano ya entra a poner su aporte, auxilio, su aporte económico. En estos casos, en lo que es categorías inferiores, vemos que son las categorías que todas las disciplinas, todas las federaciones tienen como proyección. son los deportistas que empiezan a trabajar en la talla mundial, en el ciclo olímpico, así como lo estamos viendo ahorita actualmente en los bolivarianos. Entonces, pues tristemente, Juan Carlos y nuestros deportistas no lograron viajar por falta de recursos. La liga gestionó, la liga pagó carta, dirigía personalmente al gobernador, al gobernador, que nos apoyara, nos diera la mano. Pero es la hora que no hemos recibido contestación de esa carta. No sabemos cuál sería el motivo, aunque ellos, el INDE argumenta que no hay recursos, que no hay recursos, pero ¿qué es tristeza? ¿Qué es tristeza? Pues porque uno de los ítems que comprende la tasa prodeportes es eso, es el apoyo a talentos deportivos en eventos internacionales.